Música 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 El cojollito me comí. ¿Qué es lo que quiere decirme? El cojollito me comí. Me troce con calor, que solo come pegamín. ¿Quién va a pegar el campo? Ahí va a pegar el gigante que me lo quito. El cojollito me comí. ¡Gracias! 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 La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida La nota de mi prima cosa es verida La nota de mi prima cosa es verida La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere La nota de mi prima cosa es verida, se muere Y ya creía que eso no lo sabía Cuando el mundo calentaba Y ahora no me deja de más abajo Seguré que piense a mí Me dejó volar ¡Guau! ¡Está muy arriba! Eso lo puede arreglar todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!